Ustedes pueden ver que a partir del mes de julio en adelante vamos a continuar con la entrega de la canasta básica al adulto mayor 70 años un día a los enfermos renales terminales o aquellas personas que padecen con discapacidades en su cuerpo hoy por hoy tenemos anotados un promedio de 1500 personas mensuales que daremos un paquete de líderes es este este paquete de líderes que consta de 5 libras de frijoles 5 libras de arroz 5 libras de azúcar y una docena de incaparina para que se vitamine y esto va a ser todos los meses y se va a distribuir en todo el municipio y esta sería la entrega número 81 o sea ya hemos dado 80 meses anteriores más esto sería parado por el tema económico pero hoy mi dios nos bendició ya nos vino los medios los recursos lo que yo le he pedido a mi dios y aquí lo tengo ahora miren qué belleza miren qué belleza para todos ustedes esto es realmente un esfuerzo de su alcalde y amigo salvador menendio yo quiero decirles a ustedes que voy a seguir trabajando luchando duro para que cada uno de ustedes en este municipio tengamos una condición de vida mejor en infraestructura en salud en seguridad en educación y en el ámbito completo de trabajo pase adelante por favor aquí buenos días aquí tiene su paquetito este a partir de julio en adelante ya lo va a tener todos los meses en este mes que estamos muchas felicidades pase por favor buenos días pase por favor aquí tiene su paquetito de líderes que es a partir de julio de ahora en adelante todo lo vamos a tener a partir de julio ya hoy en adelante va a tener su paquetito todos los meses bueno queridos al licencias nada más es el banderillazo de salida así me hace el corazón tremendo me pulsa rápido porque es una emoción una alegría tremenda así que para ustedes mis amigos y dámosle a dios que nos ayude a todos para que nos siga bendiciendo de una de otra manera a la población en el municipio de salista en el salvador entero con nuestras autoridades un saludo muy fraternal muy fuerte para todos ustedes que dios los bendiga hoy mañana y siempre